El reconocimiento a los museos por su papel vital en la educación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida estuvo presente en las Tunas en el acto por el Día Internacional de estas instituciones. En la ocasión se entregó el Premio Museo de Excelencia al Memorial Mártires de Barbados y se otorgaron dos menciones a los museos municipales Rogelio Rojas Tamayo de Colombia y Francisco Vega Espinosa de Majivacoa. Un reconocimiento especial a la museóloga Marisela Vázquez Rodríguez, también distinguida a nivel nacional por haber dedicado más de 20 años a la labor museística, se otorgó en el acto. Por su parte, el colectivo tradicional Los Dandis del 50 del municipio Menéndez fue homenajeado por su rol en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la zona norte de nuestro territorio. Los museos constituyen tesoros vivos que nos conectan con nuestro pasado mientras que nos inspiran para el futuro. La felicitación a todos los que en las Tunas contribuyen desde estas entidades a la preservación de la cultura y el fomento del conocimiento. Fue un reporte de Anibis Labarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.